Muy buenos días queridos amigos, bueno cada uno de los que van a estar siguiendo este canal de youtube, vamos a aprender hoy a hacer una receta de cómo hacer la masa madre. La masa madre es un experimento de un fermento que se hace con harina y agua purificada o filtrada. Entonces asegúrese que no sea agua de la llave porque tiene cloro. Bueno y entonces quería decirles que esta masa madre o este compuesto se hace para hacer las veces de lo que es la levadura para levantar el pan. Yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a poder seguir esta receta. Espero que pueda servirte y puedas comenzar a hacer tu pan sin necesidad de utilizar la levadura. Este proceso de la levadura de la masa madre, o sea de la masa madre es más lento para que el pan levante pero es muy bueno y el pan es como los pan canceros que hacían nuestros padres, tatarabuelos, ¿no? Personas, un pan que sabía sabroso y que no hacía daño al estómago. Especialmente para las personas que tenemos un estómago muy frágil o problemas de hidrodigestión, problemas de enfermedades celíacas u otros problemas de salud. Bueno, este, los invito a hacer esta masa madre. Vertimos aquí ahora, miren, nuestra harina y le echamos nuestra, la harina integral, el equivalente tiene que ser de vidrio el envase. Luego le echamos el agua filtrada ¿ok? Si hace falta más, le agregamos un poquito más porque debe quedar semi pastosa. Así que está quedando nuestra masa. Tiene que desintegrarse todo, ¿ok? Todo lo que tiene. No puede quedar nada de grumosa o de pequeños nodos. Ya quedó nuestra, nuestra masa madre para el primer día. Por último, la tapamos muy bien. ¿Ok? Y la ponemos en un lugar fresco, no muy caliente, no muy frío, o sea, temperatura ambiente, en un lugar oscuro, pero las tenemos que estar alimentando con otra cucharada, dos cucharadas más de harina blanca y harina integral cada segundo día y si usted se le olvidó, tercer día pero realmente es cada segundo día y entonces vamos a enseñarles cómo se ve la masa que yo ya tengo hecha de tres días atrás esta es la masa de tres días atrás tiene unos puntitos que se está fermentando ¿ok? ¿se lo pueden ver? sí esta es otra y esta tiene ya cinco días mañana, ya para el domingo la vamos a empezar a usar hoy nos toca alimentarla un poquito más tarde le voy a poner más harina y más agüita ¿ok? pero ya se está fermentando hay una nota importante esta yo le puse un pedacito de té como una marca de que esa es la que lleva cinco días porque la otra botella es igual y esa solo tiene tres días esta es la que acabamos de hacer el día de hoy ¿ok? entonces cuente y no olvide contar los días para poder saber cuál puede usar y entonces vamos a hablar un poquito por qué es importante esta masa madre bueno la masa madre es muy importante porque además de ser una especie de levadura para ayudar a fermentar para ayudar a subir es como un fermento de harina y es muy importante cuidarla quería contarles que la que tiene cinco días yo la había puesto muy cerca del fuego y había mucho calor y no quería fermentar la cambié de lugar y ahora está más feliz yo vivo en una área bastante buiciosa porque estoy muy cerca del aeropuerto en las calles principales y bueno quería contarles que después que me disculpen perdón porque hay mucho ruido pero lo mejor posible espero que pueda servirte este vídeo una vez más puedas compartirlo también bueno ya hemos terminado con nuestro pequeño vídeo donde queríamos enseñarle cómo hacer la masa madre así que en este momento solamente me queda despedirme de ti y pedirte que si conoces a alguien que quiere hacer su propio pan que pueda compartir este canal el objetivo no es pues hacernos famosos sino enseñar la instrucción soy una persona también que estoy aprendiendo y quiero compartir lo que yo aprendo para los que quieran también hacerlo y bueno gracias por todo que Dios te bendiga y espero que puedas cuidar tu salud no olvides que tu comida dijo Hipócrates sea tu medicina y tu medicina que sea tu comida entonces aprendiendo esta pequeña receta vamos a continuar con la parte 2 cómo hacer el pan con esta masa madre así que los espero en el próximo vídeo bye